Un mod en un minuto, hoy presentamos Scuba Gear Mod Este mod nos añade una armadura de buceo Como se puede ver aquí, esta armadura aparecerá en los océanos por los ahogados Siempre y cuando estén las estructuras donde estos se encuentran Al matar a los ahogados nos dará una pequeña probabilidad de soltar su armadura Siendo la pechera la más difícil de conseguir Al colocarnos esta armadura completamente Se nos dará automáticamente un efecto de apnea Como pueden ver este efecto nos ayudará a explorar el océano sin la necesidad de estar ahogándonos